De hecho, ahora vas a ver cómo está el río. Gracias por ver el video. 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 Vamos a terminar con esto. Vamos a ver. 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 Vale. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Para qué. ¿Qué es la plataforma? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Para qué. Vamos a ver. 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 Algo para reparar esto Como trates así a tus cofres ¿Qué no? Los voy a cuidar y los voy a tratar bien, ¿vale? ¿Qué es? ¿Tú sabes por qué lo estoy haciendo así? Es que tengo el iron chest Que no estoy ordenando Porque tengo el simple storage instalado Por eso no estoy ordenando Porque no me va a servir de nada En cuanto ponga esto Todos los cofres van a hacer Entonces ahora mismo lo único que Eso ahora mismo lo único que sirve Es para vaciarme el inventario Y poder hacer esto bien ¿Sabes? Cuando termine esto Entonces ya me... Échame la bronca o dime No está mal Lo único que no voy a hacer Eso sí Es tener una zona de cofres Actualmente Que vaya a quitar todo Para ponerlo aquí Porque eso sí que va a ser un coñazo De cuidado, ¿sabes? Porque de aquí voy a conseguir Muchísimas cosas Que quiero guardarlas aquí sin más Para un futuro y ya está Porque todo esto Tardo o temprano Va a poder ser decorativo Cuando me ponga a decorar Tú... Tú te vas a atracar Todos los directos Hazme caso Porque quiero hacer... Quiero la... La casa que vaya a hacer Quiero hacerla a full chisel Y a ti que te gusta el tema De decoraciones y tal Te va a flipar Y a ti que te va a hacer Que te has dejado En el minuto 37.5 Un diamante Y entonces Iré, lo pillaré Y te daré las gracias Y te quedarás como ¿Qué? Y ya está. Bien. Eh, parece correcto. Y luego me iré. Me parece correctísimo. Me das una paliza... Y después te vas. ¿Me escupes? Me miras desde... Por encima del hombre, en plan... Y te vas. Y después te vas. No tengo ninguna molécula. Este es el modo de viajar a la paladita y. ¿¡Vamos a verlo?! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! va a flipar Gracias por ver el video Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.